Si bien Argentina tiene déficit comercial con Estados Unidos, es decir, le vende menos de lo que le compra a Estados Unidos, eso es lógico por el volumen de la economía norteamericana, pero para Argentina, Estados Unidos es el tercer destino de exportaciones. Está primero Brasil, segundo China y el tercer destino de exportación para la Argentina es Estados Unidos. Y además es clave para algunos sectores que son mano de obra intensiva y que tienen poco destino para esos productos mandarlos a otros lados. Por ejemplo, los productos químicos, el 54% de lo que se exporta de productos químicos va a los Estados Unidos. El azúcar, el 51% del azúcar que exporta la Argentina va a los Estados Unidos. Algo parecido pasa con las bebidas alcohólicas. El vino argentino en las góndolas de los supermercados de Estados Unidos que ha sido muy cuestionado por los productores de vino de Estados Unidos. El 35% de las exportaciones de bebidas alcohólicas va a los Estados Unidos y los jugos también, 40% va a ese destino. Además, Argentina está buscando reabrir o recuperar algo que se llama sistema generalizado de preferencias. Es un tipo de acuerdo que tiene Estados Unidos con los países sin ser un acuerdo bilateral o un acuerdo de libre comercio que le permite tener algunas ventajas para exportaciones puntuales y que era muy beneficioso para la Argentina y que se perdió en el 2007. Ahora, ¿qué puede pasar si Trump dice no? Para el vino argentino, un arancel enorme, solamente vino de California. No para el vino argentino. Va a decir para el vino. Para el vino, en general. Y entonces, el tema... El argentino, el chileno... Claro, el mundo... A ver, Trump ha dicho muchos delirios, como por ejemplo, voy a poner... Voy a tratar de que las fábricas norteamericanas que están en China vengan... Sí. ¿A qué salario? En China trabajan por una tasa de arroz... Además, como si fuese automático... O le voy a poner 45% a China, China le hace lo mismo y le hace un desastre porque la interrelación es enorme. Por lo tanto, yo no creo que sea un tema con Argentina. Pero, de todos modos, mi consejo al presidente Macri es corriendo a buscar otros mercados. Totalmente de acuerdo. Además, hay que tener en cuenta que él está anunciando una tremenda obra de infraestructura para los Estados Unidos, una política claramente keynesiana de una inversión del orden de los 500 mil millones de dólares. Si esto se verifica... Un PBI argentino, eso es tremenda la dimensión. Si esto se verifica, van a tener que salir a tomar crédito internacional. Por lo tanto, nosotros que somos crédito internacional dependientes, de modo creciente además, vamos a ver encarecido el costo del valor del dinero a la hora de contraer deuda. Si levanta la tasa de interés, como decía recién Eduardo... Es más factible prestarlo en los Estados Unidos que en la Argentina. No, no, no. Riesgo cero. Agregale a eso que el tipo de cambio también va a sufrir. Si efectivamente tiene una política agresiva internacional de devaluar su dólar para ser más competitivo de sus productos, nosotros que estamos atados en una suerte de paridad, nos vamos a obligar nuevamente a tener un tipo de cambio un poco más alto. O sea que, en realidad, hay que ver cuáles son los grupos de asesores. No tienen el Ministerio de Economía, pero sí tienen el grupo de asesores. Y saber qué es lo que están pensando en materia de política económica local y cómo va a repercutir a nivel internacional. Igual el análisis deja una pregunta. Si todo el mundo va a salir a buscar nuevos mercados, porque todo el mundo le vende a los Estados Unidos, evidentemente todo va a bajar de precio y va a ser difícil encontrar nuevos mercados. Igual tampoco es tan fácil que ocurra esta suerte, como bien decía Amadeo, de que no pueden deportar 14 millones de personas, no la pueden deportar mañana. Es un poco caro deportar 14 millones de personas. Y además es complejo porque está todo interrelacionado. El principal país hoy de reserva en el mundo, y lo tuvimos charlando con representantes que vinieron a la Cámara de Diputados con Amadeo, es China. Reserva de los Estados Unidos. De dólares. De dólares. De dólares. En el mundo. Y es el segundo país en cuanto a reservas a nivel global. La buena relación que debo reconocer empezó el kirchnerismo y profundizó ad infinitum Macri con China. ¿Tanto? Bueno, a ver. Demasiado. Miren la agenda. Ahora habla chino. Al infinitum más allá. Miren la agenda. Miren la agenda de interacción, cómo se mejoró muchísimo la agenda. Bueno, está bien. Me volé, me volé. Pero la verdad... Lo retiro, lo retiro. ¿Saben por qué? Porque soy el presidente de la Comisión Parlamentaria de Amistad con China. En el año que viene me van a ver así. Bueno, pero la verdad que la relación con China está buenísima y creo que hay que aprovecharla porque en este juego de reordenamientos internacionales una buena relación con China vale más. Pero hablando de las relaciones, ¿no fue un error haber expresado el apoyo tan abierto a Hillary Clinton por parte del gobierno Malcorda mismo? Yo quería decir una cosita de lo que pasó. Cuando sé algo puedo decir. Es decir, la nueva relación que van a establecer entre Estados Unidos y Rusia también podría terminar con las sanciones a Rusia. ¿Qué puede pasar ahí también? Porque ahí también puede llegar a cambiar el equilibrio económico actual. Es decir, va por todos lados. Ahora, fíjate que el primer apoyo explícito de una potencia a nivel global fue Putin. Eterno. Gracias.